Hola mi amor Te agradezco por existir De mi Me estaré a tu lado Me haces el hombre más feliz Con tu mirada y al sentir tus labios Es vuelto a vivir Porque te vas de a mi En el momento preciso Porque cambiaste mi vida Cuando la soledad Era mi amiga Porque ya Aquel triste corazón Porque cambiaste mi vida Cuando la soledad Era mi amiga Solo con una llamada Que les parió Que eres la dama perfecta Que me ha cambiado Para que de sus labios Me tiene enamorado Solo con una llamada En las maduras Mi dama perfecta Que me enamoran Todo su amor Me lo he entregado Me lo he entregado Y apareces tú Con tu bella sonrisa Mi amor Es que te amo yo Es que te amo yo Eres lo que yo más quiero Mi amor Por curar Y saber las heridas Y saber las heridas De mi corazón Que me enamoraron Me enamoraron Con su amor Pero he entregado Para tu familia Oye Otra vez José Rodríguez Mi madre y la pala que brilla Ay La sensación de Irlanda Dime el amor Dime el ofrenda El patriarca Gracias por tu llamada En las madrugadas Porque Duraste las heridas Y tu paraste mis heridas Cuando Ya me ataba perdida Gracias por existir Y la mirada Porque Duraste las heridas Cuando más te necesitaba Cuando Ya me ataba perdida Ya me llegué a chame Para curarme el alma Hoy te tengo presente Eres dueña de mi mente Ya mi corazón Lo has hecho escravo Muy escravo de tu amor Porque Duraste las heridas Eres mi niña Mi consentida Cuando Ya me ataba perdida Yo quiero amarte Por la vida Mami Porque Duraste las heridas Cuando Tú me diste vida Cuando Ya me ataba perdida Solo tú eres la dueña De mi corazón Javier Javier Miex